¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá! ¡Qué hijueputa, canquín a Serafina! ¡Se, se cayó! ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Ya otra vez, hijueputa! ¡Chuche su madre, no te caes! ¡Cuá! 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 ¡Se ensató por el, por el... A mi fai, 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 a mi nai! ¡Ay! Ay, Serafina, puta, no te deshaga. Ay, 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 pero otra vez. ¿Qué, güey, puta, esta Serafina? Ay, Serafina, no te claves cada rato. Ay, cuá, 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 cuá. ¡Otra vez, chucha, madre! Se ensartó por el anufla y... Se cayó, se cayó otra vez Pero es como gallina Y se insertó por el ano Otra vez, huevaputa Dejate de huevada, chucha Oye, ¿le gusta esta huevaputa? Saltarse cada rato Es que con esta alfilo tienes que dar duro a su gritar Como gallina Oye, ¿qué? Oye, será finalmente de huevada, chucha Esa está Otra Ahora se le dolió Se le dolió el horto Que se insertó duro Ay, ¿qué hiciste? Cuac, cuac ¿Viste qué? Oye, qué fete, huevaputa Cuac, cuac Como gallina tienes que hacer, pues Cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Ahí grita Cuac, cuac Uy, ¿se es la bonita? No seas tan bonita Cuac, 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 cuac Ay, 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 qué Ni fly, ni fly, ni fly, yo me divierto, me va a que ¿Qué, qué, 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 qué está hablando? ¿Qué juego? Este es del Waryfly, ¿qué es esa huevada aquí? Freefly. Freefly. Oye, yo escuché que ahí el vecino, allá está saliendo del closet. ¿Por qué? Porque dice que fue su juego de flaryfly, flaryfly. ¿Qué chicha será esa huevada? Que está saliendo eso, me dijo la vecina de Alfredo. No sé, será cierto que ese mamá está saliendo del closet.